Buenas tardes, yo soy Edel y voy a hacer una presentación sobre el caso de la despatología de facción trans. Vengo de la Universidad Complutense de Madrid en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y estoy actualmente con una beca de doctora de FPU y haciendo un comienzo de mi proyecto de tesis que comienza este año por lo que aún queda todo lo que es el proceso de trabajo de campo, pero lo que es la idea del proyecto, de la construcción del objeto de investigación, me ha surgido a raíz de planteamientos que tuve durante mi trabajo de fin de máster. También a propósito de este congreso, con respecto a todo el movimiento antipsiquiatría y lo que se viene planteando desde la antropología médica crítica sobre las cuestiones que afectan a la salud mental y la enfermedad mental, bueno, considero interesante y además compartiéndome esa con orgullo loco, me parece interesante el caso de un movimiento social como es el caso del movimiento trans, sobre todo a raíz de las luchas por la despatologización que han ido surgiendo a lo largo de estos años y que pueden permitir un debate interesante cuando acabe la ponencia. Bueno, este proyecto de tesis, esta presentación va a girar sobre todo en lo que respecta a la parte más teórica, un punto de estado de cuestión, un punto de partida para generar debate, la parte más metodológica la he dejado un poco más de lado, pero bueno, posteriormente si surgen preguntas puedo aclarar esos temas. La tesis se titula a propósito de la despatologización trans, una aproximación sociosubjetiva a las trayectorias trans. Bueno, como punto de partida me gustaría partir de una frase del manifiesto de la campaña STP 2012, cuando surgió otro movimiento trans en el Estado español, en Barcelona y posteriormente en Madrid, que dice así, activistas trans de todo el mundo, de diferentes continentes y ciudades. Volvemos a salir a la calle para demandar la despatologización trans, bajo el lema las identidades trans no son una enfermedad. Denunciamos que aún a día de hoy, en pleno siglo XXI, las identidades trans, transexuales, transgénero, travestis, siguen presentes como incongruencia de género o trastorno de transvestismo. En el reciente publicado borrador del DSM-5, exigimos la descatalogación de los trastornos de identidad de género de los catálogos internacionales de enfermedades DSM y CIE y luchamos por el derecho a decidir con autonomía sobre nuestros propios cuerpos. El discurso de la patologización se ha derrumbado, lo hemos derribado a base de denunciar estas terapias año tras año. Ya no hay excusas que valgan, hay ideas que ya no pueden defenderse. Bueno, esto forma parte, como mencionaba, del extracto del manifiesto de la red por la despatologización trans que comenzó en el Estado español, sobre todo a partir del siglo, digo, del año 2009-2010 y que posteriormente se desplazó a otras ciudades, en Madrid, porque también fue un punto importante de resistencia con respecto a ello. Y bueno, me sirve sobre todo como punto de partida para plantear lo que me interesa en este caso de mi proyecto de tesis, que es la manera en que surgen estos procesos de politización con respecto a cuestiones que estaban, por así decirlo, atrapadas o construidas en este caso un discurso biomédico y méxico-legal. Bueno, como punto de partida podríamos decir que la transexualidad surge en el ámbito méxico-legal, es ahí donde comienza a tener nombre, una nominalización clara, como es el término de la transexualidad. Comenzó en el año, si buscamos un mito del momento concreto, en 1966, con el autor médico Harry Benjamin y su libro El fenómeno transexual. Bueno, aquí comenzaría, no es que fuera el único que estaba planteando esta cuestión, pero sí que su libro sirvió a modo de desarrollo teórico y disciplinar con lo que respecta al caso de las personas trans, sobre todo en las terapias endocrinológicas y psicológicas para el cambio de sexo. Bueno, aparte de este autor existían otros, como podían ser Norman Fisk, que fue el que construyó y creó el diagnóstico de disforia de género, y bueno, otros autores como John Money, un psicólogo que fue el pionero en lo que respecta a la construcción o a la idea de identidad de género. Esta idea de que las personas, sobre todo personas trans, en este caso poseen una identidad interna que no se corresponde, en este caso, con su cuerpo. La idea de Benjamin Benjamin era defensor de la terapia endocrinológica para paliar esa incongruencia o ese fallo, por así decir, entre lo que mencionaba como un cuerpo equivocado, en el que las personas poseían una mente del otro género y que tenían, por lo tanto, que pasar por un tratamiento médico y hormonal y psicológico para vivir acordes a su sexo o sentido. Bueno, en ese momento sí que, como en toda la comunidad científica y médica y constantemente, no ha habido nunca, por así decir, consenso. En este caso había algunos psicólogos, sobre todo psicoterapeutas y psicoanalistas que, que aún defendiendo esta idea de identidad sexual y de transexualidad, consideraban que era más importante tratar estos casos con terapia psicoterapéutica y psicológica más que a través de terapias hormonales. Es decir, ahí había una serie de debates con lo que respecta cómo tratar estos casos. Bueno, con lo que nos encontramos en todo caso es con, en este caso, profesionales de la salud que comienzan a construir, desde un punto de vista incluso de la sociología y de la ciencia, podríamos decir, lo que es el fenómeno transexual, ¿no?, para ellos. Bueno, como sale en esta diapositiva, que forma parte además de un artículo de la revista de neuropsiquiatría, bastante reciente, la propia comunidad científica es conocedora, ¿no?, de estos cambios que han existido con respecto a lo que es la transexualidad y los cambios de nominalización y clasificación diagnóstica. Es decir, en este propio vaivén de falta de consenso, de decisiones con respecto a esta población, pues han ido variando a lo largo de los años. Además, estos cambios debemos de no verlos de manera aislada, sino que tienen que ver con lo que me interesa mencionar y es los desplazamientos que permiten los activismos sociales, en este caso el activismo trans y su lucha por la despatologización y desclasificación diagnóstica. Esto hace que la población médica o, como es decir, la comunidad médica y de experta termine considerando estos diagnósticos y reformulándolos con otros términos y, como veremos, desde otras clasificaciones. Bueno, esta cuestión de la clasificación considero que es importante mencionarla citando a otros antropólogos médicos como Caponi y Martínez Hernáez, que hablan de este ánimo clasificatorio, sobre todo en el caso de la psiquiatría. Como mencionan, es como una manera, incluso podríamos decir fantasmaórica, antinarrativa, de plantear los comportamientos humanos. Sobre todo surge a partir del modelo karepiliano, de Karepling, una importante figura dentro de la psiquiatría, que fue el que comenzó con este modelo. El modelo karepiliano lo que consistiría es, bueno, al final de asumir cualquier comportamiento humano dentro de una clasificación diagnóstica, en este caso el modelo de trastornos mentales, que como vemos va a ir creciendo a lo largo de los años, con lo que respecta a qué se considera un trastorno mental. Se infla, por así decirlo, el manual y los comportamientos se reducirían a una serie de sintomatologías clasificadas como trastorno mental. En este caso entrarían todo lo que son los trastornos, que se considerarían trastornos desde este punto, de comportamientos sexuales, desviaciones sexuales, pero como vemos no se reduce únicamente a esto. En el caso de la transexualidad sí que estaría dentro de la cuestión de la desviación sexual y la homosexualidad también. Está bastante hilada esta cuestión. Bueno, me gustaría partir de esta frase del antipsiquiatra Lain que dice, lo que nosotros llamamos normal es producto de una represión, negación, disociación, reyección, intrayección y otras formas de acción destructiva en la experiencia. Me interesa destacar el término experiencia porque precisamente es desde un punto de vista fenomenológico que yo quiero realizar mi tesis doctoral, es decir, partir de las trayectorias vitales de las personas trans, desde las experiencias vitales y de las experiencias de estos sujetos, siendo objeto de investigación. Considero que la comunidad científica, la construcción médico-legal de la experiencia humana, ha terminado clasificando comportamientos, clasificando la diversidad para hacerla más comprensible dentro de los marcos médicos. Esto hace que termine siendo construida como una desviación a la norma. Es decir, la desviación sexual no es que exista como tal, sino que es precisamente un término que surgió de la propia comunidad médica, sobre todo realizada a partir del siglo XIX, como plantean autores como Foucault. Bueno, es precisamente algunos autores de la sociología de la desviación y de la antropología de la sexualidad, de la sociología como Howard Becker, en su libro, Seilens, que dice, cuando un desviado es atrapado, se lo trata de acuerdo al diagnóstico popular que explica por qué es y cómo es. Y el tratamiento en sí mismo puede a su vez profundizar su desviación. Bueno, esto me sirve como punto de partida para entender que la desviación sexual es un concepto que surgió precisamente desde este lugar y que permitió construir lo que tenemos por homosexualidad, transexualidad, heterosexualidad. Es decir, no son componentes naturales, sino que surgen precisamente de esta narrativa psiquiátrica. Vemos como también hay un cambio de paradigma desde el punto de la criminalización de la desviación sexual, que era más propia en el siglo XX. En el caso del contexto español, destaca la ley de vagos y maleantes con toda la persecución, sobre todo el caso de los homosexuales y mujeres transexuales, en este caso travestis, de comportamientos que salían fuera de la norma que planteaba el régimen franquista. Esto supuso la encarcelación, el castigo físico de esta población. Esto posteriormente fue yendo trasladándose a otro paradigma, que fue el de la medicina y la psiquiatría. Y de ahí destacan médicos como López Ibor, que fue un pionero en este caso dentro del régimen franquista y de la dictadura, de ir patologizando, considerando una enfermedad, una desviación o trastorno, todo lo que implicaba el comportamiento homosexual y transexual. Bueno, como esto sobre todo lo analizo para entender de qué manera la desviación sexual y todo esto tiene que entenderse desde un punto de vista histórico y sociológico, y no tanto desde un punto de vista naturalista o biologicista, porque es precisamente en este trasiego, en esta trayectoria incluso genealógica de la sexualidad, que podemos entender el punto en el que estamos ahora mismo. Bueno, en este caso quiero destacar la subjetividad, porque es el tema que me interesa, sobre todo en mi tesis, en este caso la subjetividad trans, y para ello parto de autores como Michel Foucault y Pierre Bourdieu. Es un análisis sociológico y, bueno, en el caso de Michel Foucault es postestructuralista, en el caso de Bourdieu, sociológica y relacional, sobre todo por esta idea de la teoría relacional, de entender al sujeto. Es decir, no considero al sujeto, o lo que podemos entender como un sujeto, como un individuo aislado, o como podría ser desde un punto de vista más de la psicología clínica, una psicología que plantea al individuo como de manera aislada y que construye su mente o su subjetividad, su experiencia, a partir de planteamientos internos que tiene, como tampoco lo relaciono con una suerte de, simplemente, sociologicismo, o entender al sujeto de acuerdo a únicamente lo que le sucede a causa de problemas sociales. Es decir, que esté totalmente falto de agencia para decidir sobre su experiencia vital. Me interesa más plantear una subjetividad desde un punto de vista más relacional y social, pero con esta tensión, sin generar ni que sea individualista ni sociologicista. Bueno, mi planteamiento en este caso es que el sujeto se construye a través de las relaciones con los otros, como agente social y con las vinculaciones afectivas. Es decir, cómo le afectan esas relaciones y cómo las analiza en tanto sujeto, cómo las vive. Por eso rescato este carácter posicional y afectivo. El sujeto de enunciación en tanto agente social mantiene relaciones con los otros, con otras instancias o mundos sociales que lo van configurando y afectando de múltiples maneras. Es así como entiendo las trayectorias trans o los tránsitos de las personas que llevan a cabo un cambio o un cuestionamiento de su identidad y de género. Y es que la persona se relaciona consigo mismo y sus tránsitos, pero también con otras instancias que lo van configurando y afectando en múltiples maneras y direcciones. Pues, como veremos, con procesos de tomas de posición subjetiva y modos de subjetivación, como es el caso de la medicalización de los tránsitos o la politización de ellos. Al final, es entender las trayectorias trans desde un punto de vista diverso y atravesadas por relaciones constantes de poder y resistencia al mismo tiempo, de fugas y transformaciones. Bueno, esto lo iré un poco rescatando después para explicarlo mejor, pero la idea es esta. Bueno, en el caso de la subjetividad trans, lo que aconsejo como subjetividad trans es este punto de relacionar. En este caso existirían diferentes instancias que le afectan. Rescato el ámbito familiar, aunque no tanto en esta presentación, y sobre todo rescatar el ámbito médico-legal, como he mencionado, y el ámbito activista. Y en el centro, lo que plantea como un sistema sexogénero o la biopolítica de la identidad sexual. ¿Qué es el sistema sexogénero? Bueno, supongo que habréis oído un poco hablar de este concepto, de la idea de que el sexo y el género son construcciones sociales, ambas en este caso. Lo que plantean autoras como Judith Butler o Paul Bepreciado es plantear esta idea precisamente de subjetividad de género y subjetividad sexual desde un punto de vista deconstructivo. Para Judith Butler, lo que sería la construcción de este sistema sexogénero es la naturalización que se ha hecho a los cuerpos, a los individuos, a partir de toda una serie de repeticiones o reiteraciones que afectan sobre todo al lenguaje. En este caso, el lenguaje binario, el lenguaje binarista que construye la realidad y construye la materialidad de los cuerpos. En el caso de la generalización de los cuerpos, ya no solo hablamos de que el género es una construcción que afecta a los roles o que afecta a la expresión de género de las personas, es decir, que existan mujeres masculinas o hombres femeninos o viceversa, sino que hablamos de entender que los cuerpos en sí mismos son construidos socialmente y generalizados a partir de una naturalización que se ha hecho de determinadas características físicas. En este caso, asociadas a lo masculino o femenino. Esta determinación de las características físicas, desde un punto de vista generalizado, no es que se realice de manera aislada o decidida, sino que es a través de una serie de normas sociales, reiteraciones, performatividad, como habla, que se proyectan en los individuos, es decir, que coartan y que son coercitivas, con lo que respecta a cómo comprenden sus cuerpos. En este caso, podemos entender que el género no es una elección, sino que construye a todos los individuos, únicamente a las personas trans, pero a partir de unas normas sociales que se construyen performativamente, a partir de actos del habla. Un poco para rescatar esta idea, sobre todo lo que plantea la identidad sexual es que la identidad sexual no existe como tal, sino que es a través de esta misma construcción, naturalización de ella. Es decir, lo que se concibe como hombre o mujer, al final es el resultado de lo que hablaba, de esta performatividad y esta coerción social con un sistema generalizado. Bueno, pues rescatando una palabra de propio y preciado, que dice, en el marco del contrato contrasexual, los cuerpos se reconocen a sí mismos no como hombres o mujeres, sino como cuerpos hablantes, y reconocen a los otros como cuerpos hablantes. Se reconocen a sí mismos la posibilidad de acceder a todas las prácticas significantes, así como todas las posiciones de enunciación en tantos sujetos, que la historia determinan como masculinas, femeninas o perversas. Bueno, posteriormente podemos seguir hablando un poco de esta cuestión, pero considero que las personas trans estarían sobre todo atravesadas, al igual que el resto de los individuos, por este sistema sexogénero. Es un sistema social que implica cuestiones sociales que no únicamente atañen a los individuos. Respecto al engranaje médico-legal que mencionaba, de la experiencia de transitar, al final, bueno, aunque existen una serie de desplazamientos a través del activismo por la despatología de acción trans, actualmente sigue considerándose una patología y sigue estando sujeta al manual de SN5. En este caso, el diagnóstico de disforia de género, que se separa por adolescentes, niños y adultos. La única diferencia es que, bueno, con las revisiones anteriores, los manuales anteriores, es que la comunidad científica ha separado la disforia de género de la parte de los trastornos sexuales para así intentar una imagen menos estigmatizada de lo que implica la disforia de género o el malestar de género, pero no deja de estar dentro del manual. Es decir, es simplemente, como vemos en este mismo proceso de construcción científica, que hay estos desplazamientos, estas tensiones o debates con respecto a dónde colocar la cuestión del otro, el otro del DSM. Además, si vemos en la traducción que se hizo el español del DSM y algunos cambios con lo que respecta al manual y la versión inglesa. En la versión inglesa se utiliza la palabra género y en la española se utiliza el término sexo. Esto al final también forma parte de una forma de sociologizar todo lo que conlleva la experiencia de los tránsitos desde el punto de vista médico que se separe de lo que mencionaba, todas estas cuestiones del sistema sexogénero, de la generalización, y consideran que el sexo, entendido ella, en este caso por la comunidad científica, como algo natural, algo que no forma parte de lo social, al final también permite una imagen más neutral, más objetiva, de lo que implica el diagnóstico de disforia. Bueno, como vemos aquí, pues esta idea de ánimo clasificatorio, de hablar de incongruencia, de una serie de síntomas que los médicos deben realizar a las personas que deciden llevar a cabo un tránsito y estar sujetas a esta clasificación y que entren dentro de esta categoría, de este diagnóstico. Bueno, esto lo concibo, utilizando un concepto de Foucault, rescatando a Michel Foucault, como un dispositivo. Un dispositivo disciplinario, tal como lo define Foucault, se trata de una tecnología de gobierno con la que se pretende crear las condiciones subjetivas para gobernar a un conjunto de personas. Estos dispositivos, como los que menciona Varela, se articulan formas concretas de ejercicio de poder, en este caso la objetivación, la búsqueda de neutralidad científica, con lo que respecta al dispositivo, y la formación de saberes específicos, en este caso el saber médico psicológico sobre la identidad y sobre lo que implica la identidad sexual en particular. Y por último, todavía llevaría a modos de subjetivación, en este caso la conformación médica o la patologización de los tránsitos y de las personas trans. Bueno, mi hipótesis es que la subjetividad trans o las traductorías trans han sido colonizadas biopolíticamente a través de toda esta serie de dispositivos médicos y psicológicos que siguen actuando a día de hoy. Es decir, aunque algunos estén reformulando, desplazando por estas luchas activistas, sigue existiendo en la autonomía médica o una suerte de consenso sobre la decisión que al final toman, como que respetar a lo necesario para estas experiencias. Bueno, pues rescatar algunos dispositivos más, además, aparte del diagnóstico de incongruencia de género o disple de género, está el test de la vida real o el test de Minnesota. El test de la vida real se utilizaba más de hace unos años. Ahora se está, bueno, siempre quedan algunos atisbos con lo que respecta a algunas preguntas mal o bien intencionadas que realizan algunos psicólogos o algunos médicos cuando las personas acuden a consulta. Y el test de la vida real consistiría, bueno, así básicamente en una serie de preguntas o ítems que se realizan a las personas trans que acuden para ver si verdaderamente son trans. Es decir, lo que supone este test es entender que si en la infancia, durante toda su vida, han tenido deseos que se mantienen a lo largo del tiempo de pertenecer al otro género. Es decir, algunas preguntas tan básicas como ¿De pequeño te gustaban el fútbol? ¿O te gustaban las muñecas? Etcétera, ¿no? Son preguntas que igual cualquier persona podría fallar dentro de lo que entendemos por los roles de género. Pero en el caso de las personas trans se utiliza como una manera de ver si la persona verdaderamente desea pertenecer a ese otro género. Es decir, al final, en estos casos, lo que he comido de entrevistas, lo que se puede ver es que muchas personas se terminan amoldando este test y performando de manera estratégica dentro de consulta lo que conciben como feminidad o más feminidad para que la persona, en este caso el médico y sobre todo el psiquiatra, el psicólogo, no le deniegue el tratamiento y le dé el papelito que implica poseer esa incongruencia de género. Bueno, en el caso del inventario antifásico de personalidad Minnesota o el test de Minnesota es algo que se sigue utilizando. Al final, lo que consiste es en descartar que la persona posee otra serie de patologías mentales como puede ser trastorno límite de personalidad, trastorno de personalidad múltiple, etcétera, que puedan suponer una forma de tener ciertas dudas o ciertos problemas con lo que respecta a su identidad. En el caso de que posean otro trastorno mental, pues posiblemente se le pueda denegar el acceso a este tratamiento como ha sucedido en muchos casos. Una persona posea trastorno bipolar, esquizofrenia, TAS-TLP y los médicos decidan que esta persona no está en sus cabales para llevar a cabo una transición de este tipo, por si se puede arrepentir, etcétera. Bueno, en lo que podemos entender como todos estos dispositivos, al final, ya no solo suponen un control de la subjetividad trans, sino a cualquier subjetividad que entraría dentro de este diagnóstico psiquiátrico. Es decir, las personas diagnosticadas o psiquiatrizadas con otros trastornos mentales podrían entrar dentro de esta pérdida de agencialidad con lo que respecta a su experiencia personal, sus tránsitos y sus decisiones identitarias. Bueno, volviendo a esto que mencionaba de la politización de lo trans, me gustaría rescatar estas dos imágenes que forman parte de las primeras campañas o pancartas que se utilizaron en Barcelona para... que pertenecían a esta campaña de Stop Trans Patrovisation 2012, STP 2012. Comenzaron así una serie de manifestaciones por parte de activistas trans, una serie también de charlas, talleres, espacios de debate donde hablar sobre esta cuestión de lo que implica el género, de lo que implica los tránsitos y de qué manera luchar por... porque se lleve a cabo una desclasificación diagnóstica y que deje de considerar la identidad trans como una enfermedad. Es algo que... que también... bueno, que guarda relación con el proceso que ha tenido la homosexualidad. La homosexualidad también era considerada una enfermedad anteriormente y fue a raíz de las luchas políticas, movimientos sociales de las personas homosexuales, LGTB y trans que se fue despatologizando y descriminalizando esta cuestión. En el caso de las personas trans pues sí, seguimos sujetas a este... a esta visión biomédica, médico-legal y bueno, pues las luchas en este sentido continúan. Lo interesante de ver, al ser algo tan reciente, nos permite también ver qué puede aportar esta lucha por la despatologización o proceso de despatologización a otras luchas similares como pueden ser las luchas por... las luchas de las personas discapacitadas o las luchas de las personas psiquiatrizadas, ¿no? Es decir, guardan relaciones que considero que son fructíferas y que pueden permitir entender hasta qué punto se puede hacer resistencia política. Bueno, en lo que respecta a la construcción de las objetividades políticas rescato al autor Jace Ranciere. Es un autor que, bueno, que forma parte de esta corriente más biopolítica pero que hace un poco crítica a Foucault que se suele centrar sobre todo en la parte más política en el sentido de cómo el poder nos sujeta, cómo el poder nos coarta, nos subjetiva y nos oprime. Jace Ranciere lo que quiere rescatar sobre todo es más la parte de cómo las personas resisten a ese poder, ¿no? Bueno, entonces, bueno, por utilizar algunas frases que utiliza, no hay política simplemente porque los pobres se pongan a los ricos antes bien hay que decir sin duda que es la política. Esto es, la interrupción de los meros efectos de la dominación de los ricos la que hace existir a los pobres como entidad. Bueno, con este ejemplo de los pobres y los ricos Ranciere viene a decir que los pobres no es que existan anteriormente o que existan por sí solos, por sí mismos, es decir, no es que existan pobres o que existan clases obreras es precisamente que los pobres o la clase obrera se construye como una identidad, como una entidad política porque existen en este caso ricos que se llevan la posvalía o poseen más dinero y en este caso dominan a través de la dominación capitalista a un conjunto de la población o una mitad de la población. Es decir, la lucha de la clase obrera en todo caso sería para derrocar esta burguesía y que finalmente existiera una lucha en una sociedad sin clases. Bueno, pues algo similar podemos ver en el caso de las personas trans y estas luchas como también en el caso de las personas psiquiatricas o discapacitadas. No es que existan como tal como una entidad natural o que posean en sí mismo una diferencia minoritaria con respecto al conjunto de la población sino que es precisamente que bueno, más allá de que exista la diversidad humana sino que es precisamente el nombre de lo trans del homosexual del heterosexual en este caso de las minorías sexuales que se construyen políticamente como una comunidad precisamente para para visibilizarse para para mostrar que hay algo en el orden de las cosas en el orden natural de las cosas con lo que no están de acuerdo ¿no? Bueno, en este caso Ranciere destacó mucho esta idea de desacuerdo desacuerdo con el orden sensible el reparto de lo sensible el orden naturalizado de las cosas entonces la diferencia entre la policía y la política la policía vendría a ser esta forma de gobierno esta distribución jerárquica de funciones y posiciones en la comunidad donde unos tienen más unos tienen menos pero también donde por ejemplo la comunidad médico-legal la comunidad científica objetiva o patologiza a una serie de individuos y por otro lado estaría la política que es este proceso mediante el cual ese orden social o reparto de lo sensible se ve interrumpido a partir de procesos emancipadores de nuevas objetividades políticas bueno pues este caso lo político vendría a ser ya no el gobierno sino esa comunidad política que se construye por parte de las personas que se sienten oprimidas o a las que les afecta una determinada opresión bueno en este caso pues rescatar este carácter más contingente de lo que implica la subjetividad política el subjeto político y en este caso la contingencia que supone un proceso de tal envergadura como es la despatologización de una experiencia bueno pues resumiendo a propósito de esta presentación de la campaña de STP 2012 de Stop Transpatologization pues quería un poco que sirviera de debate para hablar qué implica constituirse como sujeto político en este caso de sujetos o de personas que han estado sujetas a una mirada objetivada de la realidad que más que sujetos han sido construidos como objetos estudios objetos científicos que supone convertirse en sujetos que implica tomar la palabra hablar de la experiencia desde un punto de vista desde otro lugar construir una serie de discursos sobre la experiencia que también interactúan con los de la propia medicina es decir no es que hablar de despatologización por si solo vaya a despatologizar la identidad trans porque es precisamente en este orden de las cosas que existe una constante tensión entre aquellos que dominan la verdad o en este caso que se hacen conocedores de la verdad como es el caso de la neutralidad científica pero que como vemos forma parte de toda una serie de desplazamientos históricos y políticos y que supone esta tensión también de despatologizar algo y por otro lado otra pregunta que planteo para el debate es que implica hablar en este caso de que lo personal es político como vemos lo personal es político es una cuestión que han rescatado los movimientos feministas la lucha feminista desde siempre prácticamente de entender que la política afecta no únicamente al ámbito ideológico sino que es que está directamente enraizada en nuestra subjetividad y en nuestra experiencia más íntima entonces bueno ver en este caso que implica el caso de la despatologización trans y en el caso de otras luchas como las anticapacitistas o antipsiquiátricas hablar de que lo personal es político bueno con esto cierro la presentación y me gustaría que que pudiéramos charlar sobre esta cuestión así que dejo el tiempo que me sobra para para aclarar dudas y para y para generar comentarios también con esto lo que implica la la politización de la experiencia muchas gracias gracias